La máxima autoridad de la justicia en Chile, el ministro Hugo Dolmets, acompañó a la presidenta Michelle Bachelet en las principales actividades republicanas en un nuevo aniversario de nuestro país. El tedeum ecuménico, el esquinazo en la moneda y la parada militar fueron parte del itinerario del presidente de la Corte Suprema durante estas fiestas patrias. El domingo 11 de septiembre comenzaron los actos oficiales para conmemorar los 206 años de Chile. La máxima autoridad judicial del país encabezó, junto a la presidenta Michelle Bachelet, el tedeum evangélico en la Catedral Evangélica. Siete días más tarde, nuevamente el ministro Dolmets acompañó a la mandataria en otra celebración de carácter religiosa, el tedeum ecuménico de Acción de Gracias, celebrado por la Iglesia Católica cada 18 de septiembre en la Catedral de Santiago. El mensaje del cardenal en su homilía fue realmente maravilloso porque él nos llama a todos los chilenos a tener esperanza, a decir, oiga, si esto con esta gente, con esta capacidad, con esta cualidad, no podemos nosotros fracasar. Más tarde, el presidente de la Corte Suprema participó en el Palacio de la Moneda del tradicional Esquinazo, realizado por el grupo folclórico Ventisqueros, un espectáculo montado por funcionarios y exfuncionarios de la sede de gobierno junto a sus familiares. El cierre de las celebraciones fue el 19 de septiembre en la conmemoración de las glorias del Ejército. El ministro Dolmets nuevamente acompañó a la presidenta Bachelet en este tradicional acto republicano donde las Fuerzas Armadas desfilan por el Parque O'Higgins. Los reyes de los ramos son organizados por la mercada de los santos y hoy por el tiempo del servicio publicado. Participé en todas y pude ver directamente con la gente que allí compartí un ánimo bastante distinto al que se pudiera percibir o se creyera que percibe la gente en cuanto al sentido de las proyecciones futuras. El gran camino que debemos nosotros empezar a cultivar es el camino del diálogo y el diálogo tiene que ser de partida, no puede ser de otro modo, de buena fe. Parte de las conclusiones es del ministro Hugo Dolmets, que vivió su primera celebración de las Fiestas Patrias como la máxima autoridad judicial del país.